yo os pregunto cuál es la mejor consola de la historia os voy a preguntar dos cuál es vuestra consola favorita porque todos tenemos una y cuál es la mejor objetivamente puede ser que coincida albert cuál es para ti la mejor de la historia favorita favorita y aquí tengo que decir que salva no lo ha hecho por cumplir sino que este libro yo lo esperaba mucho mi favorita sin duda es nintendo 64 yo le tengo un cariño quizá por lo que hablábamos que en aquella época somos de la misma quinta teníamos en casa la que teníamos y en aquella época de los 12 a los 15 16 pues todas las horas las hecha aquí para mí esta es mi favorita ahora bien la mejor de la historia en base a que en base a que haremos yo creo no es la mejor de la historia pero que quien revoluciona las consolas hasta con o sea quien da el pie a que las consolas se conviertan en lo que soy hoy en día no sólo consolas los videojuegos se conviertan en lo que son hoy en día hay que decir que es playstation la uno no sé si es la mejor o no si tiene el mejor catálogo no pero yo creo que es la que da el salto a decir oye ya ya no son todos altitos ya no son todo juegos a puzles aquí tienes un metal gear aquí tienes un teken aquí tienes un gran turismo un simulador que no te acuerdas cuando decíamos que hay un juego de coches que tienes que sacarte el carnet de conducir pero ya no te vayas a gran turismo yo me acuerdo de decir yo no sé lo que esto lo que estoy viviendo no es normal estoy en mi casa jugando a esto pero que es que qué gráficos que que musicón incluso o sea y el ejemplo otro ejemplo final fantasy 7 claro dentro de esa rivalidad hay que recordar que el primero que sale es final 7 y aquí en occidente final 7 es como el jrpg no sabe a saber que hubiera pasado con el género sobre todo fuera de japón sin final fantasy 7 en concreto este fue algo más allá tú cuál es tu favorita y la mejor para ti objetivamente mi favorita es la 64 por eso existe el libro porque no no porque era la consola una ilusión y además es lo que decías tú antes que es que la consola que yo recuerdo jugar con los colegas y pasar lo mejor pantalla partida 4 no sé que dejarnos juegos y que te los devolvieran porque al ver cuando dejas un juego a veces desaparece y no y no es ni uno ni dos no me trae ni un puto regalo me trae su presencia gracias a ti vigila la master system está que ya 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 no sé de hecho hasta la moto está cada vez y la veo más para allá sabes en plan se quiere pirar ya no cuando vuelva no sabrán lo de lo de frente ya no estará digo y la mejor la con mejor consola de la historia usted va por catálogo por por lo que significó pero si tuvieras que decir una va a ser nintendo 64 si quieres si a ver yo creo que por catálogo por boom de ventas y tal a mejor playstation 2 fue la que pegó mucho más fuerte y se convirtió en consola esa de masas ya tuvieras que destacar una objetivamente sería play 2 yo creo que es el objetivo y complicado que no es de mis preferidas pero no porque en esa época precisamente yo tiraba más de xbox de gamecube y pasé de largo pero está play 2 lo que hace también es como metió lo del tema el dvd es la primera que se convirtió en el elemento multimedia del comedor ya no sólo la máquina del niño para jugar sino que la tenemos el comedor para ver bueno yo con la play 1 escuchaba sin música yo ponía el cd de música lo conectaba a la tele y vamos let's go en ese momento de los 90 que era finales de los 90 yo ponía el embisque y todo lo que fuera claro era una locura eso y molaba porque tenías como un como una especie de reproductor arcaico que en ese momento flipabas no os acordáis incluso que si tú ponías un cd de música había como la vibración había calidoscopios y claro ahora lo ves y te ríes pero en ese momento era brutal wow vale el futuro ya ha llegado amigos ya no hace falta llegar al 2000 ya ha llegado yo si tuviera que decir mi favorita quizás diría play 1 también estoy entre la mega drive que también fue fue realmente mi primera gran consola aunque yo tuve primero la master system pero no la disfruté tanto la primera gran consola que yo fue como vale los videojuegos son un vicio para mí total fue la más la mega drive con stage of right josh con story of thor con los sonic fue esa con el fifa 95 y es el segundo fifa que bueno me pegaba unos vicios con ese fifa creo que es la diría que mi favorita es la play al final me acaba ganando la play porque por eso final fantasy metal gear solid que es como vale los videojuegos que son son películas ya una historia una narración pero luego la play 1 tiene una colección de gemas ocultas que ahora con los años lo puedes ver incluso con roms y tal que dices pero qué catálogo tenía y objetivamente voy a coincidir también digo la play la play 1 aunque si no hubiera dicho la super nintendo fíjate iba a decir que si no lo estamos recordando y es que nosotros nos pilla un poco más jóvenes yo creo y mira que yo soy más de mega drive pero creo que siendo objetivos y aquí se trata de ser objetivo ahora creo que la super nintendo tuvo una influencia y tiene un catálogo mejor que el de que el de mega drive pero yo creo que para mí coincide en mi gusto y mi y la que es para mí la más importante de la historia que es la playstation 1 que empiezas a mirar catálogo de que revolución absoluta los juegos de lucha 3 en 3d porque virtua fighter tú lo comparas no es que no no llega no es lo mismo hoy en día dónde está uno dónde está otro totalmente que tiene referencia del otro lucha fue todo ya te digo los el terror día y el parasitismo bueno no puedes parar de sacar juegos y es eso yo si no es una play y la play 1 a play 2 sería la super nintendo esas tres seguramente son las más de play 2 es la de sony más vendida de la historia ostras creo que sí creo que fue la más vendida desde sony es que nos pillan ni que fuéramos nosotros vinamos de los videojuegos de algún medio de vídeo como si hubieras escrito algún algún libro de vídeo yo juego a póker y él es actor de doblaje alberta háblame esa escena tan increíble con apolonia ese disfrute joder ahora no hagas pensar que no estoy mareando ya sólo pensarlo y aquí hay imagen más puesta en la cabeza ya está borrada piensa en nintendo 64 piensa en los chips piensa en la estructura ves de nintendo la que sí que no me me gustó tanto yo a partir de la gamecube a mí no me entró gamecube ya perdí mucho o sea tengo muy buenos recuerdos de 64 pero yo no reconecte con nintendo casi hasta la switch porque no conectó conmigo bien que es el último intento de nintendo no conectó tampoco yo creo que nintendo con 64 se da cuenta lo que decía el antes con la campaña publicitaria se da cuenta que ha perdido o sea que que los videojuegos van por un lado y que ya sigue yendo al modo tradicional y yo creo que gamecube es el último intento suyo de seguir el videojuego moderno y se da cuenta que no puede o sea que sencillamente el jovenzuelo el videojuego moderno está tirando por unos derroteros que no son la filosofía nintendo y dice vale me desconecto de eso y ya es cuando tira por wii tira por wii u tira por switch y ya por lo suyo y ya se olvida del concepto yo gamecube para mí es de mis favoritas pero porque es la primera consola que yo me compro con mi sueldo es la primera consola que empiezo a comprar el catálogo yo y tiene además de los juegos que tenían también playstation 2 y xbox tenía una serie de joyas que molaban mucho pero es esa época estás en o sea estás tú con tu nuevo mario sanz en todo lo que tú quieras por ejemplo al lado tienes al metal gear 2 en playstation 2 que play 2 fue muy heavy el catálogo es catálogo tiene puramente catálogo incluso diría que tiene mejor catálogo que play que sí que sí 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 por eso lo decía así es el catálogo no haya importancia el catálogo de play 2 es una puta barbaridad de todos los géneros toca todos los palos el salto gráfico es es una auténtica tú has sido un centro comercial en la época de play 2 no nunca no vamos como son no lo que digo tú has sido un centro comercial y te encuentras en la época de play 2 te encuentras el juego del nen hostia puta calla tío ya con eso es que ya se puede superar eso no una productora de televisión española es capaz de decir y sony le acepta que salga un juego del nen en ese momento se tiene que decir que son y no vigilaba mucho los juegos entiendo el juego de wild project y sería un juego de lucha estaría todo en negro en negro sería como la máscara del calamar bueno hacía cinco años que no estábamos tuyo y un nacho todo vuelve en la vida es todo como un yo yo espero que todo no va bueno vamos entonces después de esta introducción mil gracias tengo la dedicatoria ya está hecha es una dedicatoria yo creo que muy te la leo sí por favor leo más la mejor consola para el mejor youtuber hoy ahora mismo al ver le está subiendo vergüenza ajena que no sabe dónde ponemos por ahora 3-0 parece un barça madrid de la época guardiola porque no voy a decir cuando vimos ahí sin messi y 03 maravilloso me gusta mucho de verdad y además me gusta mucho la encuadernación este tipo de página me encanta y el olor tengo que decir que soy un friki de los olores de los libros no sé qué me pasa doctor ayúdenme pero es que me encantan el olor de los libros es algo maravilloso bueno albert ya próximo día si hay próximo día pues a ver si reportas me pilla un poco a contrapi hacer un libro ahora para la semana que viene tienes un libro hecho o no y ya has visto lo que he dicho de playstation vale hace una rosa que pillas a cualquiera y ahí lo tienes yo que sé los 12 del patíbulo las memorias de aznar te acuerdas que salía que salió una vez las memorias de aznar que lo abrías y una libreta en blanco